Sigo buscando en tu cuerpo Fueron los que ya son inviernos Ya sé que solo me miento Pero sé que al menos lo intento Y fui buscando en otra piel Esperando no caer Recuerdos que me hagan volver A ti A ti Y revivir Aquel aflir No era besarte una vez más Y ver tus ojos frente al mar Y no volver a la ciudad A donde todo iba mal Aún pienso en tus besos En tu cara, tu aliento Pero siempre fue un infierno Y el sufrimiento era lento De todo y me arrepiento Me perdí en tus adentros Me siento hundido y lo acepto Me siento hundido y lo acepto Y voy buscando en otra piel Esperando no caer Recuerdos que me hagan volver A ti A ti A ti A ti Y revivir Aquel aflir Aquel aflir Para besarte una vez más Ver tus ojos frente al mar Y no volver a la ciudad A donde todo iba mal Sigo buscando en otra piel Esperando no caer Recuerdos que me harán volver Recuerdos que me harán volver A ti A ti A ti A ti A ti Y revivir Y revivir Aquel aflir Aquel aflir Para besarte una vez más Ver tus ojos frente al mar Y no volver a la ciudad A donde todo iba mal A ti A ti L coisa Música en la ciudad Y no volver a la ciudad